Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Perdonas si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas, hay como loca, 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 loca Comentan que tu niño aquí te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado, no llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar Y piensas que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y que te hace tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispe y agobia Piensas que tú vales más que esta historia Y que no te veas sola, sola, sola Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ja Y desde Nueva York, el Gato Show Tú sabes Levi's, en el laboratorio Toma Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Amores que embarazan Amores quezenie Amores que cambia Amores que